Bienvenido Bienvenido Por la mierda que quiero negar a esta lana de mierda Por la mierda Me cago en mi Advertencia Este programa no debe ser visto por personas sensibles No busco herir Ni dañar la susceptibilidad de nadie Ahora, si ves este video Y no te gusta esta clase de humor Es porque sencillamente Eres un idiota Ok chicos, sean todos muy bienvenidos A una nueva edición acá en el canal Y con la Maruyama En esta oportunidad vamos a continuar Con Super Mario World 2 Osea Advance 2 A ver, vamos a ver una cosa Aquí empece con Mario Luigi Mario Luigi Luigi Let's go Ahora si Luigi 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 thank you que que metadata Ahí el escupe, güey No, solté a Yoshi sin querer Solté a Yoshi sin querer, apreté el R sin querer y el R está medio malo El R está... Se le quebró una patita por adentro Y la cuestión es que quedó un poco más abajo Ahora con Mario Miren Oh, reflexión Just what I needed Espérate, tengo que pasar para el otro lado Ya, por aquí Agarra esa coinblock Maldición Maldición No, 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 no No, no, no No, no, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Santo Señor Jesús! ¡Que me costó! ¡Thank you! ¡Jeje! ¡Me gusta ese tema! ¡Ya! ¡Vamos a continuar, chicos! ¡Ahora nos toca con... ¡Save! ¡Con... ¡Oni! ¡Uy! 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 Justo lo que necesitaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Pero por qué! ¡Qué estoy haciendo! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Estuve haciendo pura estupidez! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No las necesitas! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! Ya me voy a pasar la etapa ¡Chico madre puta madre! ¡Agarra el Yoshibo! ¡LUIGI! ¡LUIGI! ¿Por qué tienes todos tú aquí? ¡LUIGI! 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 ¡Chicos! ¡Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad! ¡Espero que les lleves hasta el video! ¡En este video no hablé tanto porque... no sé! No tengo idea Por qué no hablé tanto Y espérense a que yo putee más adelante Todavía no Todavía no Cometí un par de errores aquí, sí En este episodio cometí un par de errores Pero Nada Simplemente van a tener que esperarse Sentaditos En sus asientos O acostados en su cama Estuviendo este video Esperando a que yo Me enoje Y pueda putear de una vez por todas Ok Chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Ah, por cierto Voy a hacer un video como todos los años Para Navidad y Año Nuevo Y haciéndole lo mejor Y contándole cosas sobre Sobre lo que ha pasado este año conmigo Y otras cosas Haciendo un resumen de fin año Ok chicos, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad No olviden pasarse a la descripción del video Como dije Como dijo en la final del video Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Fui con Año Nuevo Y desde aquí le digo muchas gracias Y Sayonara Cuídense mucho Nos estamos viendo Y adiós Amigo Recuerda seguirme en mis redes sociales Que se encuentran en la descripción del video Además de mi canal de Twitch Recuerda dejar tu comentario, tu like Si te gustó el video Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Eso y sin más que decir Me despido Muchas gracias Y que tengas un gran día Adiós